¡Música maestro! ¡Música maestro! Ay, qué puntito tiene la noche, cosa buena tiene alzán en los jardines del palacio Ay, qué puntito tiene la noche, cosa buena tiene alzán en los jardines del palacio Ya sé que vienes fresca y que tú la guardas como un tesoro Si es buena, dámela, dámela ya, que pruebe un poco Si es buena, dámela, dámela ya, que pruebe un poco Ay, qué puntito tiene la noche, cosa buena tiene alzán en los jardines del palacio Ay, qué puntito tiene la noche, cosa buena tiene alzán en los jardines del palacio No, no Ay, qué puntito tiene alzán en los jardines del palacio